Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalel chicos, vamos a firmar un nuevo Resident Evil 7 La verdad que es un juego que me deja muy como estresado, así que necesito como que después de esto una terapia de relajación Buscando una salida, tras un intenso encuentro en la granja, Ethan ha podido abrir un camino hasta el salón principal Pero la puerta hacia el exterior está cerrada, hará falta algo más que una vulgar llave Entonces me falta un dragón, un cara de dragón yo le digo, pero bueno, o perro o como quieran llamarlo Falta uno de ellos y eso es lo que me falta Y entramos a otro cuarto que no llegamos a revisarlo completamente ni nada Que ya veníamos de acá, solo que claro, cuando empieza a hacer save game Pasa esto, ¿no? Entonces, esta puerta estaba cerrada Aquí aparecía uno de estos hijos de perra que me asustó mucho en su comienzo Me acuerdo patente que salté E incluso creo que me sacó vida Uh, ahí está Entonces, sí, me sacó algo de vida Esta vez me sacó menos que antes Ok, este me va a sacar un poco más Supongo Ya bueno, ya es lo mismo, exactamente lo mismo Revisamos esto, revisamos esto Ojo Había ahí una huevada de mierda No sé qué es Está cerrado O sea, hay un nombre para cada uno de los miembros Ok Pólvora Acercar, leer un poco esto Rápidamente O sea, no leerlo, pero sí ver qué onda, microonda Entonces, no veo nada ahí, por lo menos Imagínense enfrentarse a ese tipo Sin tener balas O sea, sería muy difícil Eh... Si no, imposible, no sé Y esta arma la agarramos Eh... Gracias al policía Pero el policía murió Así que no sé si Si fue tan bueno la verdad Entonces, espérense No quiero que aparezca nadie Tenemos dos puertas O sea, dos cosas que revisar Y créanme Créanme que probablemente aparezca una mierda acá Una de esas mierdas que no nos gustan Eh... Probablemente va a aparecer Les dije Fuck Entonces Hay otra acá al lado No sé cuántas balas Requieren Pero Unas cuantas balas O sea, me dice bloquea Pero Es fácil decirlo Cuando estás Cuando tienes esta mierda encima No sé Tenemos esa, se dan cuenta Y nos falta una Es fácil decirlo Pero yo creo que es más complicado hacerlo Son Cosas muy diferentes Muy diferentes Muy, muy, muy diferentes Me salió para atrás Uno Ok Entonces no lo vi No lo había visto Me quedan ocho balas Así que tampoco es que tenga Mucho Donde fallar Ok No tengo donde fallar Así que No tengo balas Has muerto Y miran de donde parto Es una puta mierda Tengo que hacer todo de nuevo Entonces no hay que Disperdiciar ninguna puta bala Porque De lo contrario vamos a perder Son las balas exactas para cada uno Tenemos 30 balas, tampoco es que tengamos Demasiadas Ok Entonces son 5 balas por cada uno Ok Si las tiro bien, obviamente Si las tiro mal Probablemente sean más Ahí me gasté 2 balas extras Innecesarias 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 Pero bueno, ya me las gasté Así que no hay nada que hacer No voy a volver a abrir estas mierdas Porque no hay nada Ok Este es el único que me Que me deja como compensamiento Porque está cerrado y no lo puedo abrir Así que es como el único Así que es como el único Entonces está cerrado Allí hay una entrada Acá hay otra entrada Acá aparecen 2 Eso debe ser exactamente lo mismo que esto Creo No estoy tan seguro Pero creo Entonces uno allá Voy a echarme un poco para atrás Prefiero la verdad No puede ser Me eché 2 balas Me eché 2 balas Y me quedan 2 todavía ¿Podría darle a estos 2? Si es que no Si es que no me equivoco ¿Ok? Pues podría matar al otro Que se me va a aparecer acá Si es que no me equivoco Lo vuelvo a repetir Él va a aparecer de ahí Y me tengo que echar para atrás Ya todo está Planeado O casi planeado Necesito cargar No me quedan muchas balas Tampoco Ok Me quedo Una Puta Bala Y es Un cuarto totalmente diferente Al otro Así que Ok Fuiste 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 Mi hija Fuiste Porque no No tengo balas Y enfrentarme a él A golpes No No creo que sea Probablemente el tipo venga Ojo No digo que no venga Porque probablemente venga Pero si saco Elige el cuchillo Por favor Ya ok Saqué balas Y vi algo ahí abajo Entonces Tengo 13 balas Algo Algo Con esto Lo puedo matar Pero yo no sé Si sale Ojalá Que no salga Otro Porque La verdad Que No He perdido Diez minutos De gameplay En esto Diez Y no Al final Muero Y No se Avanza Entonces Al final Mis Mis capítulos Son Malos Porque No soy tan bueno No soy tan bueno Chuntándole Se dan cuenta Tengo que echarle para atrás Se me movió el video Que apareció Ahí Completamente Me pegó Gasté una más De las que tenía que gastar O sea Una más O sea Me sobrepase De una Espero esta vez No cometer No cometer ningún error La verdad Estas cajas amarillas Son las que tienen cosas Mapa del área De proceso Entonces Mapa Crematorio Crematorio Aún así Me quedé con una parte De Que voy a pasar Ya no No voy a pasar todavía por ahí Quiero Ir parte por parte Porque Si no Me voy a Un poco como que Un poco como que O sea Como que No sé Desviar De 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 Los Salones Que hay Y necesito Ir ¿Qué fue eso? Primera vez Que Putamente Suena Au Entonces Nunca me había pasado esto Nunca Siempre Siempre Me pasó que O sea Siempre me pasó que Que Los matara De lejos La verdad Yo sé que tengo que bloquearme Lo tengo claro Y me queda todavía Uno O sea Ni siquiera Es que Haya terminado Combinaron Ok Entonces Esas cosas Son útiles Son bien útiles Ahora Aparece uno Ahí Voy a echarme Para atrás Porque no quiero Que me pegue Ok Me echo Más para atrás Porque me está pegando Y no quiero Ah Mierda Mierda Porque escucho De repente De repente De la nada Escucho golpes Joder Ahí está el tipo Corre 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 Te va a tocar Y te va a matar No puedo pasar No puedo pasar Una puta En serio Weón Weón Por qué Mierda No puedo pasar Esta parte Weón Es como Mierdamente Malo Me llega a picar El cuerpo De la Mierda Esta Mato como a 100 Pero no No puedo Matar No sé No sé Si al último Pero por lo menos No puedo matar Al que me ha matado Todo el tiempo Ya Me gasté Diez balas En él Diez No No una Diez Ya No No cinco Digo No diez Diez Ya Diez balas En él Bueno Lo bueno Que encuentro Más Pero no puedo Ser tan Falloso Tanta Falla Conchito Madre Loco Es una Puta Perra Esta Weón En serio Es Una Miserable Vida Quiero saber Que hay Allá O sea No puedo Irme Sin Revisar Más allá De que Puta Hay o no Eh Un puto monstruo O no No sé Me da lo mismo La verdad Entonces Escucho Buya Pero Aún me falta Revisar Así que No puedo Ir todavía Si yo avanzo Y automáticamente Salen dos Bueno Esta vez Salió Uno Igual Va a salir El segundo Igual Va a salir El de ahí Igual Me gusta O no me gusta Weón Ahí está O no WTF, no, WTF No, no, estás loco, estás loco Estás loco, estás loco, estás loco, estás loco, WON Estás loco, WON Es una locura esa WON, estás loco Esa WON es una locura, WON En serio, es una locura, o sea, cómo voy a entrar ahí Yo decía, bueno, hay uno, dos, tal vez WON, diez, no Diez, WON, diez Qué tan sagrado podría haber ahí, que son diez Una llave, WON No tengo espacio Qué es eso, WON, encontré algo nuevo Encontré la llave de escorpión, chicos Foto misteriosa Foto misteriosa Encontré la llave de escorpión Eso es, sin duda algo bueno Es que, aunque utilice lo otro, voy a armarme eso, se dan cuenta Eso es un problema Ok, con eso Podría salvar la vida, ojo No, nada de eso puede ser botado La orquesta es Es... 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 Puta, qué puedo botar, WON Una foto de la... Es que lo que pasa es que tengo que decidir entre qué cosa me quedo y quién no, WON Porque Al final Prefiero, sinceramente, tener Más curación, o sea, más balas o más curación que Tener simple y llanamente nada Entonces... Wow Ese cayó de arriba Entonces, yo no voy... En serio, no voy a ir para allá Voy a irme nomás, voy a irme, no voy a... O sea, qué interesante Qué interesante, qué interesante poder guardado ahí Generador Bueno, al final voy a llegar al mismo lugar Si vimos el mapa Esa mierda es como para encontrar hueadas interesantes Y esta es la serpiente Y yo no tengo la serpiente Yo no tengo la serpiente Entonces, por ende, voy a tener que irme por allá Chicos, esto es malo Esto es malo, pero... No hay otra, no voy a correr, no voy a hacer nada más que correr Tengo que llegar a la puerta final Eh... No, 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 no Ok, no puedo entrar ahí porque no... Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Así que... Da lo mismo Voy a... Tomarme algo de esto, la verdad Ufff... 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 Entonces, ahora yo volvería Eso es lo que haría Volvería, bueno ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh... Estoy acá Voy a guardar cosas, yo creo Voy a guardar Porque... No he guardado No he hecho nada O sea... Las monedas las voy a guardar Esto lo voy a guardar Ya no sirve nada La cinta Las hojas y eso pueden quedar todavía Eso es... Yo creo que eso es lo que voy a guardar, la verdad Y... Voy a guardar la partida, obviamente Porque no... Entonces, acá tengo la ganzúa Con la ganzúa voy a abrir esto Ok... Balas Nunca dejan de ser importante Así que... Así que eso Entonces, ahora Estoy volviendo donde lo mismo La... La gran diferencia es que Tengo para entrar acá Es la llave escorpión Es lo que tengo Es la llave escorpión Es lo que tengo Eh... Y al tener la llave escorpión Eh... Tengo el privilegio de... Poder acceder a... Poder acceder a... Arriba Me acuerdo que Habían... Una... Si... Había una serpiente O sea... Una escorpión Entonces... Tengo el privilegio de acceder a eso Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Porque aparece este tipo Ok... Ya... Miren... Escuchenme una cosa La llave escorpión está dentro de este cuarto O sea... Ahí... Ahí está Ok... Me pongo tenso Me pongo tenso 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 No sé para qué lado se va a ir Porque si me ve Tengo que correr Está ahí Ok... Viene para acá, ok Entonces... Quiero saber si es que realmente viene para acá O no Porque podría aparecer por allá también Eh... Es bien relativo Lo que pasa es que ambos lados me quedan lejos Pareciera que va a ir a ese lado Pareciera que va a ir a ese lado Yo ya estoy a punto de acabar el episodio Así que... O sea... Estoy a punto de acabar el episodio Entonces voy a dejarlo hasta acá Tengo que... Tengo que... Por un lado... Llegar allá O sea... Llegar al... Al cuarto escorpión Voy a revisar la tachita Otra... ¿de seis? Tiene que aprovechar la tachita O sea... Cuau... Si tiene que briefing Tip 6 minutos las 17 entonces ok, está ahí está ahí correte, correte entonces tengo que correr porque es lo más lógico entonces probablemente sería genial que yo pudiera cerrar las puertas pero no puedo así que lo voy a dejar hasta acá ya así que eso chicos, ya saben, los veo pronto cuídense, suscríbanse, déjenme like, comenten en bajo el video y los veo en un puto próximo episodio de Resident Evil 7 cuídense y denle a la campanita arriba, chao